el apóstol le dice guatazo o guatuso a la aposa le mande 500 barras y ya, y para que le mandaste dinero a ese viejo para que ore por mi ay no mas mejor yo voy a orar por ti porque la foto del chago me dice cuando me miren la mujer que me pasa un chileo por los ojos ay si me hiciste reír lo que pasa es reír así me hice el alcohol de chavo a mi ay nomás todos están diciendo que enseñes el palito ya ya se mamos dice cuando Hermino lo mira a una mujer que le pasa un chileo por los homens ay no se que luz desde Honduras que dice la gente no hombre Herminio tiene problemas con la próstata porque tiene un 30 minutos de orinando cada que fui cada que fui estamos curando y dijo que fui a traer un fui a traer un un desarmador para desarmarle un tornillo un carro fui a traer una llave la gente no esté hablando hay una llave que fui a traer para sacar la tuerca un carro ok si es herminio cuando vas a hacerle un bebé a tu novia dice algún día saludos thank you catalina gracias la sobreja dice dile herminio que dile herminio que herminio se parece a don trump ¿quién es ese? don trump vamos a ver don trump herminio no quiere ser mi novio no ya tengo mi novia herminio ya viste estoy sincero hace bonito pareja gracias no ahorita no va a contar historia como llegó él a estados unidos todavía dice hazle un bebé a tu esposa vas a tener muchos beneficios eso quiero el niño ya viste a samara ya la vimos montón de veces ¿verdad? si mira lo que era es cierto ya ¿cuántos años tenés herminio? 15 tiene azucena azucena si me valora pintado con el color de las zompopo dice es cierto que se robó las varas dice ¿qué varas tú? qué bárbaro te quiero como un seguidor así es te quiero como un seguidor mío pero te estás pasando cambio de saludarme pero en cada diente dice son dice que herminio dice un bebé no porque está muy cara la leche aquí en este país está barata eso sí es cierto en el wick la dan aquí con 50 dólares me compro unas 10 panas el minio ya ya día no lo desenlecha dice se le escucha un chorro hoy que no se te desenlechan dice le doy gracias a dice hoy le doy gracias a dios y a azucena por la ayuda dice para mi hijo gracias a los dos dice los quiero mucho dice cristian por la ayuda que le mandaste gracias cristian gracias ahí estoy para apoyarlo te sabe soy una persona buena que no va a dejar de menos la gente que está enferma si el wick lo dan dice ya vieron en el quick time para eso vine hasta cuatro hijos voy a tener para eso vine a este país para cuidar la gente que necesita no para mira que me dice que está diciendo Ezequiel te voy a robar la novia Herminio ponte vivo dice ella toma las decisiones y si ella no quiere cómo se la va a robar si es mía y así se habla salud desde El Salvador ay es muy sincera y ella cuando tiene un novio ahí me lo voy a demostrar a mí ayuda a tus padres Herminio no los olvides dice vamos a ir a ver allá a ver ah sí voy a llamarle pero ¿eh? ya duérmase para que se le pase voy a llamarle ¿cuándo te vas a pasar? no no está atorbando no va a estar marrón no va a ser seguro estoy esperando Karen dice no 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 hey niña usted está muy bonita para mí ay no dígase eso Herminio ¿cómo sabes? me avisa porque estoy en la moise ya no estoy metiendo cizaña ¿cuándo te vas a decir en el vato que pasa aquí por vos? ajá es cierto vamos a la dirección de aquí porque no se puede tan pequeños ayuda muchísimo el wifi y está mandando la dirección por whatsapp